Título 3 Amén Mañana viene la tarde hermano Para que entremos porque Mano Pai no anda por Perfil y Pania Pero La tarde mañana Está hermano para que podamos Amén Me procuramos por aquí una cámara Amén, saquen la vista Amén, adiós, aleluya Gloria a Dios, aleluya Queremos oyentes hermano Nada más que Hay Gente que No están viendo a mí Capítulo 12 Capítulo 3 Versículo 12 Dice la Biblia ¿Lo tiene hermano? Póngase en pie en referencia a la palabra de Dios Y dice la palabra Oye una enseñanza Quiero que Quizás voy a correr algo rápido Por el tiempo Amén Quiero solamente hacer una hora Dice así Leitoce Amén con la Dios ¿Qué dice? Orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dice un solo versículo Dice Testigos puestos Como Escogidos de Dios Santos Amados De extrañable Misericordia Y de dignidad Y humildad Y que dice Demacedumbre Y paciencia Que es lo que le falta a nosotros Somos tres Hermano Padre Gracias En el nombre de Jesús Y adoramos Te damos las gracias Dios Aquí estoy Delante de tu presencia Para darle las gracias Señor Para bendecir tu nombre Muchas gracias Señor Dame la sabiduría Conocimiento Dios Para desarrollar esta palabra Señor Amado Mazaquita Mimazoba Abra tu pueblo Yo necesito Escuchar tu voz Que aparto de este lugar Dios mío Y habla usted Por el bien En nombre poderoso De Jesús Muchas gracias Amén Y amén Gloria a Dios Aleluya Amén Tenemos por Por internet Amén En la En Youtube Que estamos Amén Les saludamos Les saludamos Amén Adiós Apelamos la palabra Amén Vamos a llamarla Yo sé que hay una guerra Yo sé que la iglesia Estamos en una guerra Estamos en una pelea Hermano Actual Y No la miramos El problema es que Que hay cosas Esta flor Yo la veo Veo todo Veo ahí Las palmas Las palmeras Pero no A Satanás No lo miramos Es una cosa Invisible Pero nosotros Tenemos que estar Vestidos ¿Verdad Acá barba Vestidos pues Vestidos pues Con los hijos De Dios Santo Y amados De entregarle Sucericordia Hablamos cosas De más De lo que no debemos De hablar Muchas veces Nosotros Los cristianos Hermanos Déjenme decirles Tenemos que ser Prudentes Yo no me puedo Acelerar Porque algo A mi me dicen No Usted tiene que ver Hermano Muchas veces Nosotros Corremos Hacemos y cometemos En plan Error Oh Si es cierto Eso Investigue bien Y en Estados Unidos Tiene investigaciones Privadas Tiene investigaciones Cuando alguien No andan siguiendo Lo investigan Andan siguiendo A ver Que son sus pasos Que es lo que Usted está haciendo Los drogadictos No solamente Lo hacen Hasta 4 5 viajes Pero después Lo agarran Porque Investigan Ahora Si nosotros Hermanos Tusiéramos Que correr Despacio Pero seguro Hermanos No correr A acelerarse Amándonos Extrañable Con gran misericordia Frenedad Y humildad Y misericordia ¿Y qué? Macedumbre Y paciencia ¿Sabes que la palabra Macedumbre? Es la misma Es que yo tengo Yo soy tranquilo Hermanos Yo no me acelero La cosa la espero Así tranquilo A mi hermano No me voy a acelerar Porque al acelerarme O al escuchar Al hermano Amarruinado De la iglesia Yo caigo en el error Y entonces vengo A padecer hermano De De lo que es Espiritualmente Yo voy a bajar En vez de crecer Yo voy a bajar ¿Por qué? Porque hermano Los oídos Están atentos Para oír Y también los ojos Están atentos Para ver ¿Sí o no? Y el corazón Comienza A llenarse de basura De balaste Del diablo Y entonces Comienza usted A ser un cristiano Derribado Derrotado Sin victoria Y comienza usted A decir ¿Pero por qué A mí me está pasando esto? Hágase Hagámonos un alto Autoestima Un alto examen Hermano Cuando el doctor Usted va El doctor Le dice a usted Mira Respira Al respirar El toque del corazón El sitio rápido Que está usted Circulando a la santa ¿Amén hermano? Entonces Nosotros Tenemos que tener Sabiduría ¿Amén? Esa paz interna Cuando habla De dignidad Es que yo tengo Paz interna En mi corazón Hermanos No podemos Esperar a Cristo Con grandes problemas En nuestra vida ¿Aló? A Cristo se va a esperar Con una santidad Por dentro Y por fuera Lábele No solamente Se va a esperar Hermano A Cristo Y dice Cristo viene Y usted dice Y levanta las manos Y yo me voy Pero solamente Usted lo sabe Porque uno sabe Cómo anda De quebrado Hermano Lo que pasa Es que En vez de nosotros Los hacemos Los guanventemen Como digo La papaya Y decimos Amén Amén Es decir Amén No cuesta Echarse la tonto No cuesta Echarse la reina Valero No cuesta Echarse la nueva versión No cuesta Echarse la 1960 No cuesta El problema es Caminar Que yo estoy seguro Que mis pasos Que estoy dando Voy 100% seguro Como la tortuga Segura Pero ella se mete a la cueva Amén ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios A su nombre Entonces Vámonos a la Biblia Porque es la enseñanza Quiero ver si me la puedo Amén Que dice Gálatas 5 22 y 23 Filipenses 2 3 2 Corintios 6 Vamos Mas el fruto del Espíritu Es amor Esposo Paz Paciencia Esa latra Tiene amor Tiene que tener carácter Amén hermano Amén Aquí hay que andar por detrás Que el hermano Aquí Que el hermano Allá Aprenda Yo le voy a enseñar Como su pastor A tener carácter Como un cristiano Que tiene amor Se le echa de ver Amén Rápido Y el que anda Y el que trae rincor Dentro de su corazón También se le echa de ver Sabe hermano Que hay gente Que no ha perdonado A su hermana A su mamá A su niño Y son cristianos Son cristianos Aquí están en la iglesia Allá están en el internet También están Amén Amén Y están viendo Y dicen No yo Y le dicen Me voy con él Oh Yes Amén Y de Filipete Dos Tres Filipete Dos Tres Dice Nada hagáis por contienda O por panagloria Haced bien Con humildad Estimando Cada uno A los demás Como superiores A él Amén Nadie puede usted Es decir Yo soy más grande Porque yo soy líder Yo soy diapo Yo soy el pastor Todo Yo siempre le he dicho Como leo la Biblia Todos somos iguales Delante de Dios Ahora Una cosa te voy a decir Pero en estructuras espirituales Hay diferencia Allí si te voy a plantear Oh Yo soy hijo de Dios Hace todo lo que vos quieras Todo en Montialidad Si quieres Anda de sinvergüenza A ver si te vas a ir al cielo Todos somos iguales Delante de Dios Pero va una diferencia Que el que se cuide Para Dios Que es mi hermano Que hoy voy a tocar Un tema Que yo nunca le he tocado El hombre Bien ignorante Que es comenzando conmigo Uno se cuida de todo Pero menos se cuida de todo Le tiene miedo al diálogo Cuando vea al pastor Usted no le tenga miedo A la hombra A mi me deben Otra Dice la Biblia Pero yo no lo voy a salvar A usted Yo voy a ir a presentarme Como un hombrero Dice la Biblia Aprobado Delante de él Amén Es lo único Que le voy a enseñar Pero yo a usted No lo voy a salvar Pero mire Le hago de nuevo Porque yo tengo una enseñanza Si me la termino Bueno Y no No hay problema Que la termino mañana ¿Qué dice? Nada hagáis Por contenta O por vanagloria Antes bien con humildad Mato a cada uno A los demás Como sus deberes A ellos El Señor es Jesús Es el hombre Es el pastor Es la cantante Amén Pero ahora hermano Ha llegado un demonio Que ya el hermano Saca en otros ganchos Ya se quiere pisotear al hermano Son los tres ganchos locos Que fue a la escuela A su nombre O es que yo a su día En Caraguas Soy esto En Nicaragua Soy esto Aquí Usted no es nada hermano Usted es lo que es necesitado De Dios Amén A su nombre Amén Y el que tiene todo eso Está preparado Para ir al cielo Pero amor Amor Hoy ya estaba aquí Hermano y mi Dios Se va a pegar Tres veces Juan 36 Porque necesito Que se dice Te amo Y lo voy a hacer Cualquier día Usted va a ver Tres veces Tres Tres veces Tres veces Ahí hermano El sábado y domingo Y usted me va a escuchar El otro sábado Tal vez así entiende Que de tal manera Amo Dios al mundo Que yo a su origenito Para que todo aquel Que en el frío No se pierda Más tenga Se pierda Hermano Dejemos estos rincores Afuera Si usted es cristiano Pídale perdón A todos hermanos Pero ya tenemos Que ser libres Porque dice la vida Si el libertador Los libertara Seremos Verdaderamente libres Amén Amén Especial Capítulo Segunda de Corintio Perdón 6 6 Dice Bueno Dice En pureza Unos son algunos ¿Cuántos se alaban? Seamos pastor A su nombre Pero cuando llegamos Al término A la ciencia De la palabra Nosotros queramos Sentar Fuera de salvación Y de vida eterna Pero no porque Loco Mira el cielo Amén Que Dios tenga Misericordia Nosotros hermanos ¿Por qué? Porque decir Que me voy con él Que me voy con él Me voy con él En el campo De la masa Para vender Su ciencia Hermano Pero que se vaya Con él Es otra cosa A mí como que Dice Yo me gozo Yo me gozo Marte Yo me gozo Marte Jueves Miércoles Llega a llegar El jueves Solo conmigo No sin saber Por qué Y al llegar El sábado Digo Y el domingo No sé por qué Es que tengo A Cristo Dice que me da La vida Y tiene Ahí comienza Aquel tipo A narrar El problema Cuando tiene El problema Yo lo quiero A ver Si es cierto Que alaba A Cristo En el problema Hacer una alabanza No cuesta A su nombre En el problema Se le muestra A Dios Que se ama En medio De la turbulencia En medio Del dolor En medio Donde ya Te digo La ciencia América Ya no sirve Ahí Entonces Se le muestra A Dios Java Jai Sakita Lima Soba Java Mira Ya de un alabanza Dios Decido el cristiano Eso es Como comer De una cunca El problema Es que salgamos A probar Delante De nosotros De Dios Ahí Como dijo Pablo Como salir Como un viejo A probar Como un obrero A probar De que decir hermano Que yo tengo Un estadio Y al venir Cristo Todos nosotros Lo quedamos Mejor le doy Esta señal Ahora que estoy En vida Aquí Y usted Aprende O se queda Más redondo De lo que Hago Pero es Su problema Yo estoy Saliendo De una responsabilidad El cristiano Tiene que haber Sambio hermano Ya no podemos Seguir El mismo El mismo El mismo El mismo Y a seguir Una rutina Es que yo No puedo Cambiar Entonces vamos A ver Que hacemos Por ti Hermanos A meternos Cinco Hay uno Sin agua Entonces vamos A ver Que Dios Hace En esos Cinco Hay uno Porque La iglesia Tiene que Cambiar Que son Es Que es Eso Si usted Mantene Rincores Jesús Dijo Estas palabras Nuestro Maestro Perdónale Porque no Sabe Lo que Hace Y usted Quién es Usted Es más Superior Que su Maestro Yo Hermano Vayamos Arrepintiéndolo Ya Dígale Vayamos Arrepintiéndolo Hermano Dígale ¿Por qué? Porque es la verdad Pues Oh Decir Hermano Esa Yo le decía Me gozo Lunes Marte Amén ¿Cómo podré Pagarte Señor? No le paga Con nada Este otro Cantor de la banda Está buena ¿Cómo podré Pagarte Si tú Me has dado La vida Señor ¿Cómo podré Pagar? No le puede pagar Ninguno de nosotros Le pagamos ¿Cómo usted Aguantará Las clavos Usted? ¿Cómo hermano? Yo le pido Un hijo A usted Que tenga Veinte No me da Ni uno Hermano Para solicitarlo Porque nosotros Somos hipócritas Somos falsos Nos halló Nos halló Falso Al Señor A mí Hermano A su nombre Capítulo 13 Dice Soportado Soportado Unos a otros Y perdonado Unos a otros Que alguno Si alguno tuviera Quejas Contra otro De la manera Que Cristo Os perdonó Así también Haciendo vosotros ¿Verdad que estoy En la Biblia? ¿Verdad que estoy En la Palabra? Díganle Pasarse en la Palabra Díganle ¿Qué hizo Jesús? ¿Los perdonó? A los Quien lo Tenían crucificado Los perdonó ¿A usted no puede Perdonar a su hermano? Gloria a Dios Nosotros tenemos Hermanos Que cargar La carga Del más fuerte Del fuerte Va Del débil Pero ahora no hermano Ahora queremos Matarlo A su nombre Gloria Dios me dio Enseñanza de veinticinco Una media Una hora y algo A mí Háblale a mi pueblo Que yo me fui a la venga De allí hermano Y puse a orar Y le digo Señor mira Dame un buen mensaje Porque a mí me gusta Que venga caliente La casadilla ¿Ves? Entonces Pero Nosotros hermanos Hermanos No hacemos esto Soportándonos Los unos a los otros Perdonándonos Los unos a los otros Si alguno Dice Estuviese Contra ¿Qué? 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 ¡Wow! Oiga Nosotros tenemos Que perdonar Porque nuestro maestro Lo venga a perdonar Alguien le hace un daño Usted no le pague Ojo por ojo Ni diente por diente Porque hoy somos Libres por gracia No hermano En el Nuevo Testamento Era ojo Por ojo Diente por diente Amén Usted mataba a uno Usted le arrancaba la cabeza Ahora usted No es así hermano Ahora usted se cuida Con el Señor Nosotros Tenemos esa salvación 100% segura Que nos vamos con Él ¿Pero cómo? Perdonándonos Hagamos lo que la Biblia dice No ando obedeciendo No ando teniendo miedo A los hombres ¿Sabe? Que hay gente que En los trabajos Le tienen miedo al jefe Le tienen miedo a todos Pero menos a Dios Ignorancia ¿Se tiene miedo al dueño De la casa cuando la está limpiando? Hay quien Pero a Dios Nace A su nombre A su nombre Ahí tiene mi jefe Del Popeye Al único que se le va a temer Que yo le voy a decir Es al Cristo de la Gloria Rey de Reyes Señor de señores A ese sí se merece Que yo le tiemple Que yo le tiemple Uy Ramayza Quinta Siento aquí La gloria Ay, 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 ay A su nombre Pero hoy no hay eso No Ahora le tenemos más Al jefe A la mujer A todos Pero menos a Cristo Aló Tenemos que temer Hermano al Señor Yo y usted Porque yo soy el primero En el tiempo de antes Hubiese yo tener matado De aquí A su nombre A su nombre Me gusta comer el mensaje Hermano No soy hipócrita Me está cayendo Hermano Hay veces como pastor Me hace falta Más amor Por la iglesia Amén hermano Aunque hago un poquito Amén Hago algo Lucho Pero hermano Al ver a alguien Hermano Quebrado Hermano Yo trato de Ponerle la ala Amén hermano Pero Nosotros tenemos que entender Que tenemos que amar Lo que dice la palabra de Dios Amén Especio 4 2 Con toda humildad Y mansedumbre Soportándonos Con paciencia Los unos a los dos 32 Antes de ser Benignos Unos con otros Perdonados Unos con otros Como Dios También Los perdonó Con vosotros Oh Aleluya Los perdonó Luego le dejó A usted ¿Quién era usted? Una gran serpiente Hermano Vamos a decir las verdades En la palabra ¿Quién era yo? Un gran variante Sinvergüenza Careperro Hermano Ahora Oh yo me voy a hacer Ya creído ¿Sabe qué? Pongamos esa gente Esos animales Del otro lado Hermanos Que están allá Mañosos Sinvergüenza ¿Sabe qué? Hermano Esa gente Calza vergüenza Delante de los ojos De Dios Creído ¿Y quién es el nombre Para ser creído? Porque mi Dios No fue creído Ahora yo ¿Por qué le voy a pedir Una forma Para ir a su casa? ¡Llámenme Y voy con usted Hermano! ¡Que no sea rebelde! Hay gente Que es rebelde Y a los rebeldes Les va a caer aquí Yo no necesito Del pastor Yo necesito De Cristo El ignorante ¡Salud! Si Cristo No va a venir Hermanos Para eso Me dejó a mí Para orar por ti Pero si yo No sé tu problema ¿Cómo yo Voy a orar por ti? Hay veces Hermanos Somos más Que un globo Hermanos Terrestres De lo que vuela En el aire A su nombre Y se acabe El hermanito Ahí Es lo que tú No puedes creer Nada Si tú eres Una ambición De Cristo Yo también Y entonces Por eso nosotros Debemos llamarnos Hermanos Como Dios Nos amó Amén A su nombre Usted puede decir Usted me puede enrollar A mí Pero a Dios No hermano Yo a usted Me lo puedo quebrar Pero a Dios No Importante La humildad La humildad La confunde La gente Hermanos No demostrar La humildad En la casa Deje de ser Culebra Hombre Aquí tiene una cara Y aquí tiene una cara En la iglesia Una cara En el trabajo Otra cara Y a saber Cuántas caras Más Tiene Humilde Y apreciado Pero A perder El tiempo De la gente Hermano Hay que dar Testimonio Por eso el evangelio Está siendo pisoteado Por nosotros mismos Porque nos damos El testimonio Que debemos de dar Con que no me amo Yo mismo Y voy a amar Para otro Si es para Cristo Verse Hermano Y si es para mí No de nada Hace un hombre Ay pastores Entonces estoy quebrado Yo No La palabra Que te está golpeando Hermano Yo no La palabra Te está diciendo La máscara Que soy Yo Ven Aquí viene Hasta Hasta Patitos Con alguien Jamás Aló Gloria a Dios Aquí está hablando De Aló Estar Engañándose Engaña El pobre Y Que le puede dar Un hermanito De esto Hermano Me ha puesto a pensar Que el libre Le va a salvación El pastor Es Cristo Por eso la salvación Hijo Jesús Que la salvación Es personal Cuántas leyes Que lo vean Ese Dios Es personal Nadie le va a ayudar Allá arriba Es personal La salvación Del alma A su nombre El pastor Entonces ¿Qué es de aquí? ¿Qué es de aquí? Hermano Es de esta cámara Una cámara Viendo Y siete ojos Dice Que aquí está Japón Rusia Allá en Canadá De costa Costa México Allá en los ¿Qué es de aquí? ¿Qué es de aquí? ¿Qué es de aquí? ¿Por qué es de aquí? ¿Dónde me esconderé? ¿Dónde? ¿Dónde? Si en los cielos De allá me vas a decir ¿Vale? Por eso la iglesia Estamos bien profunditas Tenemos miedo Al marido Al hijo Hasta todo Le tiene miedo A usted Hasta la luz Le tiene miedo Miedo Pero menos Le tiene miedo A Dios Hasta le da Paso a Dios A su nombre A su nombre A su nombre Y sobre estas cosas Sobre todas estas cosas Cuestillo de amor Que es el título Perfecto El que tiene amor Hermano Es lindo Este Es siempre Anda feliz Hermano Pero la gente No Yo así soy Está bueno que así sea Pero muestra el amor Cuando des la mano Dala bien Hermano Hay hermanos Dios les bendiga ¿Y sabe qué es eso? Se quieren hacer tantulones No sea así Hermano Y no cabezón Dios les bendiga Hermano ¿Sabe? Yo he visto en la iglesia Que le hacen así Dame la mano Dios les bendiga Hay hermanitos Santulones en la iglesia Y quieren hacerse Y afuera Tienen un choco de máscara Se sientan Se han mascarudos A su nombre Gloria Aquí es que Vamos a la Biblia ¿Qué dice hermanos? Déjale el 14 Porque estoy en la Biblia Y no lo leo Y sobre todas estas cosas Sobre todas estas cosas Cuestillo de amor ¿De qué? Que es ciclo perfecto Cuestillo de amor Hermano Está pidiendo A un rumbo Al cielo Amén hermanos Porque nuestro maestro Nos enseñó ¿Sabe? Que fue lo más grande Que el Señor Hice en esta tierra Que le golpeó Los dientes A Satanás Y hasta los hijos De él A los primos Fue el amor Porque por amor Con mi hermano Con mi hermano Amarlo Sabe que cuando La venida de Cristo Venga Mi hermano Se va a levantar Dios amanecer Dios amanecer Dice que Dios amanecer Dios amanecer Dios amanecer ¿Aló? Dios amanecer Dios amanecer Allá podiciones Hermanos Gente amargada Toda gente Chichihuate Amargada Gente que Todos con problemas Andan toda la vida Tienen problemas Tienen rodillas En el nombre de Jesús Y ahí Dios amanecer Amén hermanos Trata de ir a sus culpos Familiares No se crea Que usted ya Todo lo sabe Cuando tiene trabajo No vaya ¿Eh? Pero si puede Ay ¿Por qué? Porque a veces Lo que un espíritu Estoy asente Yo voy a decir El día Ya le conozco Al pastor Todas 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 Repienta Dios un día Te lo enseñaron Dios me va a hacer Un maestro terrible Amén Y usted le va a pegar En la cara Con la palabra de Dios ¿Por qué? Porque Dios ama Esta iglesia Mire hermanos El que tiene amor Se le echa de ver Así A quien mire Cuando dice una ofrenda Por que una ofrenda Aquí con mi hermano Hermano Que le va a poner A pasador No me la pidió Yo se la ofrecía A mi hermano Así que Yo no soy Así no Mire hermano Entonces Ahora ¿Qué dice? Petio 4 3 Dice Solicitos Guardar La unidad Del Espíritu En el Ítulo de la paz Esta ¿A dónde está la paz? Mi corazón Está Aquí Sin paz Y sin santidad Nadia Madre Dios ¿A dónde está la paz? Aquí Cuando usted se enamora Usted vio la muchacha Que está bonita Los ojos Pero este está apagando Ay Decía la hermana Que no se Es el caminado De canto Es Los ojos ven Pero lo que está apagando Es el corazón Amén Es el que sufre Internamente Cuando están acá Cuando la muchacha Está enamorada Está soñando Con él Dice Ay Dice Cuando no tenga Bien abrazado De todas estas tristezas Amén Porque esté enamorado Amén Cuando dicen amén Pero Cuanto A su nombre Porque hay amor Pero ese amor Termina Y el de Cristo Para siempre A su nombre A su nombre El de mi Dios Es para siempre Y el de aquí Te deja Te deja la mujer Aunque sea cristiano Te deja Y se va con otro Yo he visto un chorro Pero Yo he visto Un chorro cristiano Que en la campaña Y alguno Que hasta el pastor Se la lleva Entonces yo he caminado Y yo soy gallo Y ha corrido ¿Me está entendiendo? Entonces yo he visto cosas Tratar hogares Tratar gente Y le digo Jogamos en cuestión Usted no se preocupe Por eso La salvación De su alma Preocúpese Si la vieja No lo va a salvar Hermano Ay Deje que ande Como a quiera andar Amén No le importe Usted se va a salvar Y ella se ve el infierno Amén Pero estamos orando Escuchen bien Estamos orando Estamos orando Por ella A su nombre Yo no se me olvidan Oraciones Dese a Mirka Yo sigo orando Por tu hijo De caballito Yo sigo orando Por la bestia A su nombre Yo me acuerdo hermano Yo me acuerdo hermano Pero este testimonio Está bueno En este año Te dijo el señor Te traigo A tu esposo Póngase pie al esposo Allá Allá está Mire Esa es profecía Y después Me sigue El señor Y le habló aquí Y le dijo Pero aquí le va Aquí le va Aquí le va El hombre me dio Crestullido Y yo Perdón Hermano Mirka Lo que Yo voy a decir Lo que yo pensé Que este bruto ¿Me entiende? Que este bruto Yo Como que yo Tengo poder Hermano Pero Esto es fuerte Me tiene Por Dios Señor Ayuda la oración Ay te nombra Amén Cruificando Dándole Gracias a Dios Amén hermano A su nombre Cuanto le da gloria Gracias a Dios En esta noche Entonces Capítulo 15 Dice La paz De Dios Y la paz De Dios Gobierne Nuestros corazones Para que a mi hijo Fuimos llamados En un solo cuerpo Y sea agradecido Ay San Aleluya Uuuu No sea rebelde Dígame Se ha agradecido Con tu Dios Dígame Amén Conmigo No Con Dios A su nombre Con Dios Amén El predicador Lo que tiene que hacer Es predicar Dígame No hermano Miren 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 Está bueno Y se dice A la vuelta Pastor La paz De Dios Gobierne Nuestros corazones Para que a si mismo Fuiste llamados En un solo cuerpo Y sea agradecido Yo amo a Dios Pastor El problema El problema Quien está Aleluya A mí me cuentan Los rodillas Hermano Me huyó Poderoso Hay gente Hermano Que solo reciben La sanidad De su cuerpo Aman a Dios A Dios Se ama Hasta el final Hasta el último Suspiro El último suspiro De su vida Miren Ahí demuestra A Dios Que usted Lo ama Ahí demuestra A usted Que le fue ¿Usted ha visto Un católico Morir Dos hijos De aquella Desesperación Porque hay Dos demonios Hermano ¿Cómo se llama? Hay demonios Para levantar Esa vida Y ya Están Los espíritus Que levantan Al cristiano Por eso Que usted ve Que cuando un cristiano Muere No muere Sino que la vida Duerme Porque tiene paz Y dice Y respiró El hermano Pero se andaba Todo sin vergüenza Hablador Chambroso En lengua larga Hablaba el hermano Y entra la palabra Entonces Usted Va a sufrir Va a morirse Porque le toca Infierno Pastor Porque usted Tenemos que amar a Dios No seamos tan Hermanos Esquivocándonos Nosotros mismos Esplendemos que nosotros Ay hermano Qué bonito Luz al pastor El hecho Que yo predico Hermano Bonito Eso no me salva a mí Aló El hecho Que cante Que toquen el piano Que estén En la línea De batalla Y que sean líderes Que sean todos Aguados ¿Se quedan? Y puede ser un hermanito Todo arruinado Que usted lo vea allí Pero su santidad Se cuida No santidad El Papa Juan Pablo De tercero Segundo Francisco No La santidad De Dios Amén A su nombre Porque la iglesia Ramera Le dice El santidad El Juan Juan Francisco Barrata A su nombre Aleluya Cuántas eran Glorias de Dios En esta noche Amén Así se llama Una cancha En San Miguel Hermanos San Francisco Barrata ¿Verdad? Entonces Amén ¿Lo conocen? Bueno Que bueno Entonces Tener ese amor Sin héroes No hipócrita ¿Lo? Vámonos hermanos Vamos a la Biblia Porque hay Biblia Amén Vamos a algo rápido Felipenses 4 7 Primera de Corintios 7 15 Especio 4 4 ¿Qué le dice? Vamos Listo ¿Están listos hermanos? Amén Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús El amor de Dios Te guarda De todos tus pensamientos Útil Que se los cruzan A nuestra mente Hermano Lico Él es el que Ay yo no sé Cómo le estoy haciendo Pero estoy bien feliz ¿Cómo no va a estar feliz Hermano Lico? Si era un gran borracho Desmascarado En toda la calle Y yo también Hermano Ahora es feliz El hombre hermano Porque si no Encontraste felicidad Aquí ya no hay nada El cáncer Está avanzado Hermano Hay gente Que todo el tiempo Andan con problemas Que un niño Digo Señor Ayúdale Este panito Arruinado El Dios Padre Venga Ayúdale A escuchar La oración De este pobre Viejo Señor Ya hasta Cana No Y a día Soy canoso Con honra No me las pinto Yo se me siento En mi canita Hay que Arrancar Y no arrancándose Así Aleluya Aláfele Sea feliz En Cristo Esas camas Podridas Aquí se van a Llegar A su nombre Que le gloria A Dios Si puede Amén 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 Lo bonito Esto dice La paz De Dios Sabiendo Que vuestros Corazones Y que dice Y la misericordia Que No así mismo Dice Fuiste Llamado A una Una Sola Cuerpo Y ser Agradecido Sola Terrible Le agradecemos Nosotros Señor Levanten La mano Yo no la levanto Si usted quiere Levantarla Nosotros Nos somos Agradecidos Nosotros somos Los animales Sabe Que tiene más Referencia A los animales Que nosotros La vaca Y los caballos Se instan Usted Y yo también Digo el mensaje También Muchas veces Ando cansado Señor Me duele la rodilla De sentir Hermano Empecé Acostado Ay Aquí estoy mirando Tú sabes Él sabe Porque no miento Pero no hablo nada Ven cuántos días Amén Hay que hablar Con Dios Amén Te amo Mi Señor Ayúdame Amarte Dele gloria A Dios Si puede En esta noche Hermano Primera de Corito 7 15 Efesios 4 4 Dice Pero si el incrédulo Se separa Separase Pues no Está el hermano O la hermana Sujeto A servidumbre En semejante Caso Sino que A paz Nos llamó Dios A paz ¿Qué es paz? ¿Alguien busca Problemas a usted Hermano? ¿Alguien busca Problemas a usted Joven? Tranquilo Mándeme Muchitear A una escuela Hombre A mí hermano No callada Parece Gente que no Somos cristianos Y usted en el trabajo También No le puede decir Nada en el trabajo Porque Yo tengo Tu trabajo Ya preparado Por favor Hermano Hombre A paz Los ha llamado El Señor Ya dejemos De ser Puchincheros Amén Alábele Si puede Está hablando Dios Así A paz ¿Y qué es paz? Significa Que yo no tengo Problemas a nadie Que yo ando libre ¿Cuánto somos libres? Hermano Yo a nadie Hermano Yo amo a mis hermanos Yo amo a mi iglesia Hermano Yo no siento nada Contra nadie Yo le predico Eso sí Yo le voy a seguir Predicando Si no cambia Ni malito Pero yo le voy a seguir Diciendo a usted Que a paz Nos ha llamado Señor Que andemos ahí Y cuando usted Se perdone Se perdone De verdad No sea tan Sin vergüenza Se perdone Hermano Y aquí La gran unidad Siempre Anden Más plebra Más zumbadora Cascabele Serpiente Sapo Rana Jalovele Jalavele Jalovele Hermano Perdonar Es de verdad Es que ya El siguiente domingo Están juntos Comiendo En un solo plato Es de perdonar Que ya usted Sintió algo Contra mi pastor Ahorita mismo Me lo llamo Hombre Que hablo asqueroso Mentiroso Hipócrita A mi pastor Lo voy a amar Ahí se la palabra ¿Ven? Pero alguno Hombro enojado Conmigo No te enojes En la palabra Los ha llamado Amarlo y amémoslo Y a paz Es paz Sabe que estoy llorando Hermano Con una pareja Y le mando a Paola Que me está viendo La ama en el Señor Estoy llorando Y le digo Diablo suerte Esa vida Y la suerte Que la miro aquí Porque a eso Me ha llamado Dios Amé hermano Cuando un hermano Me falta Y estoy Amén Amén Porque yo le amo Amén ¿Por qué? Porque Dios Hermano A eso le llamó A paz Sin santidad Nadie Va a ver a Dios Por eso Dice que le llamó A paz Usted no puede tener Hermano Rincón contra Aquí No No Tocando una enseñanza Pero Yo quiero que Entendamos esto Hermano Pero hay veces Una culebrita Usted es chiquití El mosquito Ya lo hace así De atrás Estamos bien arruinados Espiritualmente Hermano Hemos crecido Y con mensajes Bueno Gloria a Dios Yo no puedo confiar Dice diablo Así me gusta que hable Le dice satán Así me gusta Que el señor Lo reprenda Con su sangre poderosa Amén Hermano Perdonémonos Perdone a ese marido A esa mujer Y le hace algo Esta noche Llega 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 Bien mansito A su esposo Y dándoselo Para Cristo Porque muchas veces Por animalitos Que somos nosotros No lo ganamos Ni una boca Estábamos yendo Por ahí Comiendo hermano Y yo Ahí tengo El número Mañana Me lo traigo En el nombre Señor Le gustó Ese hombre Como él Estaba predicando Yo creo Que quería Como el apóstol Pablo Que él quería Que le siguiera Diciendo Pero la hija Era más mula Pero él Si me estaba Escuchando Con la palabra Hermano Le empecé a decir Palabras sabias Cuando usted Vaya a pregar La calle No ande diciendo Católico No ande mentando Díganle del pecado Que se vio al infierno No ande mentando La vida En Guararujana Usted va a predicar Pero como tenemos Abiduría Tú eres Dólar Sabio Ganemos en el terreno Al diablo hermano Traigamos los ciegos A que vean la luz Aquí a mí hermano A su nombre A su nombre Sea la gloria Cuatro Cuatro De fecios ¿Qué dice? Un cuerpo Y un espíritu Como fuiste También Llamado En una misma esperanza De vuestra vocación Un cuerpo ¿Y qué dice? Un cuerpo Y un espíritu Como fuiste También Llamado En una misma esperanza De vuestra vocación Amén Una esperanza Para siempre ¿Verdad que usted no Vea que si alguien Tiene problemas Se quede hermano? Aunque brinque Y dan Te quede Sí Sí Amén ¿Qué dice la Biblia? Amén Esa sí Entonces pues nosotros Bueno Ya cambiamos Esa filosofía Dano Diante Es el demonio Lo anterior Que rígido hermano Que me gustaba Miren Me acuerdo una vez hermano Miren Esto está bueno Que le voy a decir Miren Yo a Conicencia Hermano Porque antes salían Con licencia Pero no como ahora Miren Que los gobiernos Son como son Aliados A los pandilleros ¿Me entiendes? Bueno Yo salía Yo llevaba granadas Por aquí Por aquí En el lomo Llevaba Hermanos Pistolas No eso Treinta y ocho Vamos Si es Puro Cuarenta y cinco Con hermanos Terribles Y me acuerdo una vez Me hicieron una emboscada Pensaban que era cualquier loco Que iban a agarrar No hermano Yo era enfermo A la cabeza ¿Y sabe qué? Miren Cuando yo llego a una parte Un viejito Me dijo Está muy guerrero Arreba Pero yo estaba rodeado ya Cuando él estaba Con guerrero Él sabía Hoy si te comimos Si puedes Le dije Y comienzo a sacar Miren La bomba Para atrás Y para adelante Y me tiré al suelo Nada me pasó Huyeron El diablo ¿Cuántos días A mí hermano? Porque estaba preparado A mí hermano Andaba granada Si hubo ¿Sabes que ahora? Ese presidente Hoy en diciembre Le voy a caer yo hermano ¿Sabes por qué? Mándalos Mándalos A la policía A los soldados Los están matando Los pandilleros ¿Y? Porque no les da Pero ni un garrote Para que se vayan Para la casa Hombre Yo voy a hacer gobierno Vamos a mandar Hasta los sentidos Con pistola Carabina A ver Que si los matan A su nombre Gloria Pero como ahora hermano Hay alianza Pero voy a dejar eso Hermano Nosotros tenemos que Caminar con Dios Feliz Ser feliz Ser feliz Hermano Una felicidad Ah Yo soy feliz Pero de verdad Gloria a Dios A ver Si supieran Miren como le hago Para caminar hermano Pero así soy feliz En Cristo A su nombre A su nombre Alma Muerzo Y espíritu Tienen que estar en paz Amén Estamos en paz Nosotros Leemos hermano Porque si más noche Viene Cristo Pero a mí no Que te dan en paz Si ese maridito Hermana Amén Le está haciendo La vida imposible Amelo mal Te amo Amo Bonito Te miras Y así como te están viendo ¿Aló? Porque yo te mando a paz Amén A paz ¿Aló? Pero hay veces Cual paz hermano Ándale Espada Y puesta Aleluya Y es cristiano Y es líder Es su bien Y ella Y es cristiano Hermano Y ya tiene Veinte años Pero veinte años Perdido en el evangelio Aquí se ocupa hermano Que lo logremos Esto dice Logrando el tiempo Dice el apóstol Pablo Hermano El leyes Que tiene veinte años Y sabe unos tres ganchos En español y inglés Eso no se salva Se salva Lo que traigo Adentro de mí Lo que traigo Dentro de mi vida A su nombre Sigamos hermano Al qué Al dieciséis Y nos estamos yendo Casi ya Dice La palabra de Cristo La palabra de Cristo Ore en abundancia En vosotros Enseñándoos Y exhortándoos Unos a otros En toda sabiduría Cantando Con gracia Vuestros corazones Al Señor Son Con salvos E himnos Y cánticos Espirituales No carnales Los alabantes Tienen que venir Espiritual A su nombre hermano Con himno De alabanza Con himno De Dios Ahí salió Casi luna Y todo eso Cómo se llaman Los cantantes Mundanos Que eso lo hacen Por el negocio A Dios Se le alaba Con amor No por esto Amén hermano ¿Cuántos estamos aquí Todavía? Amén Con himno Con alegría Con gozo Amén A Dios Se le entrega Todo Amén Me esperaba esto ¿Verdad hermano? Yo sí que lo sabía Porque Dios Va a arreglar Esta iglesita Mediocre Se la va a poner En su lugar Con la palabra Porque si alguien Entiende Usted lo va a De excusar Dios Pero Pero leña A todos Le va a dar Mender leña Dios Allá arriba Hermano Y envergüenza Aquí el viejito Me decía ¡Fa! Porque no crea Que esta palabra No lo va a demandar A usted La palabra Que ha jodido Dice Dice San Juan Esa te va a cruzar En el último día Esa te va a llevar A decirte Las verdades La palabra Que ha jodido A su nombre Porque la gente No, no No es para tanto Sabe que hay gente Que dice Si el Espíritu Santo No se va Cuando Si Siete Más siete Catorce Si se va De la iglesia Son catorce No te doy el versículo Ya lo he predicado aquí Yo creo que lo tenés anotado Amén hermano Entonces Pero siete Más siete Son catorce Ahora Hermano Nosotros tenemos Que tener Ser feliz Efectos Cinco Diecinueve Que dice Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Y cánticos Espirituales Cantando y alabando Al Señor En vuestros corazones Es que no Es ser hipócrita Que porque lo vea Dios A su nombre Se quiere hasta quebrar La cocina ¿Eh? No importa una cantita Y el Espíritu de Dios Está El Espíritu de Dios Se mueve En este lugar Oh que lindo Está aquí Para consolar Gracias Señor Eso Que le dio Amor Que aquello lo haga Hermano La rana Era Cantaba bien Y la ratita Y el Señor Allá Paraba Párenle Que aquella La rana Está lavando Mija Ya Miren hermano De corazón A su nombre Pero hay veces Tranquilo hermano Adriano Amén hijo Entre más abajo Más te va a engrandecer Dios Mano Walter Amén hermano Los que cantan al Señor El grupo de la masa No hay que andar allí Que uno dice una cosa No Un solo espíritu El pastor con la iglesia Es una sola mente Amén Pero no ahora No le hago con ese viejo Y ni le pido Permiso para ir Le pido un accidente Se mueve usted Al otro lado Porque usted no está Anda De Cuatro De Cuatro Respecto a la palabra De Dios Amén hermano Amén Entonces sigámosle Para que no se enoje El 17 Nos vamos Dice Y todo Y todo lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Hacemos todo En el nombre Del Señor Jesús Dando gracias A Dios Padre Por medio de Él No por medio del pastor Por medio de Él Dando gracias Usted le da gracias A la mañana en el trabajo en la comida hay quien no estén a orar porque está enamorado del jefe aleluya tiene pena orar el hermano porque anda carnudo mire hermano yo donde voy a comer en vez de yo ir con gente a comer vamos a orar porque ya está cuando va a orar conmigo me va a invitar a comer oren porque no voy a poder orar porque le da vergüenza porque me va a dar vergüenza orar que esta sagrada comida se me mantiene con vida amén si le gustó el panzón jefe oren por él para que convierta pero usted no le quite la mujer al otro su nombre aleluya aleluya entonces tenemos que adorar amar a Dios salvadores hermano que dice primera de corintios 10 31 especio 5 20 y pues coméis o bebéis y hacéis otras cosas hacerlo todo para la gloria de Dios antes haciendo cosas para que lo vean hombre ay que yo ando jalando los tapores que yo traigo estas flores bendito sea Dios mi hermano amén que Dios te está bendiciendo que Dios te está bendiciendo que no escondiditas traigan así y las ponen ahí aleluya mi hermano la raga para que lo vean ustedes hagan a los pasos cuando estamos aprendiendo levante la mano es para mi Dios mátele un beso es para mi Dios mi hermano a mi Dios todo es para Dios usted cree que siempre le pregunto yo hermano estás agradecido con el Señor y tú te has platicado porque hablamos para que se a mi hermano porque se ponemos bien y estoy descansando bien y como no va a descansar bien hermano si ya no está el diablo contigo hoy está el Espíritu Santo contigo a mi hermano ya duerme bien a su nombre entonces nos vamos porque si nos vamos amén gloria a Dios en Pesos 5 20 me terminé la enseñanza que bueno dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tanto gracias en todo y que dice hermano tanto tanto siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el trabajo por donde se vive por la casa por el bebé mi hermano mi hermano por la comida por el aire por el carro te da gracias por eso no ya quiere un Mercedes presenta ilusiones amén volamos en el aire por favor iglesia caminemos con nuestros zapatos para que no nos quiten en la calle gloria aleluya bendito Dios aleluya hay gente que tienen hasta 5 casas y cristian yo creo que una casa es para un carro ven unos 5 un hermano debe decirle nosotros que somos vamos a hablar la verdad humildemente usted puede ir en un sopa y no es que le estás arruinado no no te creas que tú estás arruinado no hermano mire usted es inteligente porque aquí este país es mañoso hermano si eres toma aguacate y te vamos de bombones te arrancan todo el billete y no te dan nada pastor y vos mi gente todos los cuartos están llenos te soy loco yo hermano a su nombre no porque porque hermano mire aquí este país es inteligente sabes me está hablando el señor y después lo tenden un cuartito ahí yo voy allá por guardos un cuartito gracias hermano manténgalo ahí no lo rente por favor por cuando quiera ir yo hermano me apuesto bien hermano a su nombre a su nombre de la gloria al señor santo gracias en todo a dios tenemos que darle gracias en tu guito cuando no tengas dinero gracias señor porque no tengo dinero muchas gracias de dios porque hoy no me he hartado pero esa es la palabra al tarde perro como usted si harta yo me harto se agarra una manzana allá la pasada una banana y después se agarra por allá un pedazo de tortillas me dice no harto hermano vamos para los bombones aleluya puesto en pie la iglesia hermano yo ya prediqué lo que iba ya aquí estoy hablando de lo que no merezco hermano vamos a orar padre que estás en los cielos de los cielos que he predicado tu palabra dios te enseñanza que tu palabra dios gracias porque usted es bueno y para siempre es tu misericordia dios 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 pedimos por la vida de mi hermano julian dios dios pedimos padre amado no hay nadie que quiera oración al fuego hermana amén gracias dios amado bendito es tu nombre te honramos te damos la gracia dios amado por ser tan bueno en el nombre poderoso de jesús de nazaré muchas gracias señor no nos despedimos de este lugar ni de tu presencia gracias de sí santo por ser tan bueno en el nombre de jesús hay alguien que quiera reconciliarse en esta noche hay alguien que quiera reconciliarse con dios todos también amén hermano amén vamos a hacer reconfrente hermano adiós adiós